...audiovisual en el que participan estudiantes de toda Colombia. El invitado de honor es Rusia. Universitarios de todo el país compiten con sus cortometrajes en el Festival Audiovisual Embrión, que arranca hoy durante cinco días. Alrededor de 200 trabajos fueron presentados, pero solo 22 fueron los elegidos para la competencia. Vamos a tener más cerclas, conferencias, vamos a mostrar los cortos sin competencias, que es obviamente uno de los objetivos primordiales. Participará el director de arte de la película nominada al Oscar El Abrazo de la Serpiente, Rancés Benjumea. Rusia es el país invitado. La película es muy importante, que muestra la época de tránsito después del derrumbe de la Unión Soviética. El próximo 5 de octubre a las 7 de la noche se revelará cuál es el cortometraje ganador.